En el Japón mataban ballenas para investigaciones científicas. Y dejaban una parte, matan, cortan la colita de los tiburones, porque no sé qué es lo que hacen con la cola de los tiburones. Después la tiran al mar de los tiburones. Todo esto ha sido el estado que... Tampoco los estados políticos del mundo que están preocupados del medio ambiente. Tendría, pero por eso que están ustedes. Usted es uno que tiene que cambiar el futuro. Tiene que cambiar el futuro. Tiene que ir a la extensión de los tiburones. Tiene que ir a la extensión de los tiburones. Tiene que ir a la extensión de los tiburones. A la extensión de los tiburones. Muy bien. Psicor sculpture. Mereca. Dic мик configurations de los tiburones.